Hola, muy buenas a todos, este es un video corto y les vamos a hablar sobre el primer título que consiguió Bolívar hace 40 años. El 18 de febrero de 1979 se recuerda el primer título que consiguió Bolívar en la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Este fue el primero de los 22 que pudo conseguir en toda la larga vida que tuvo esta liga. Lo peculiar fue de que este título correspondía a un torneo pasado, o sea, del 1978. ¿Qué pasó? Que en el cuadrangular quedaron empatados juntos Bolívar y Wilstermann y por falta de tiempo tuvieron que hacer la definición dos meses después, en 1979. Entonces así fue como Bolívar consiguió su primer título ganando la Liga Profesional. Otra de las peculiaridades que sucedieron en ese entonces fue que Bolívar estaba siendo dirigido por Amiro Blackwood, el que fue campeón con Bolivia en el Sudamericano en 1963. Ramiro Blackwood se coronó campeón con Bolívar con 35 años y es el técnico más joven en coronarse en Bolivia y mantiene el récord hasta ahora. Bueno, eso fue todo con mi video corto y si quieren saber algo más de otros equipos, nacionales e internacionales, no duden en dejar sus comentarios y denle like, compartan y gracias por verlos.